No es que usted tiene un demonio adentro y por eso usted es celoso Es que el celo suyo son captados por vibraciones de los demonios afuera 22 años mirando, Dios no es hombre para arrepentirse Si Él dijo que te va a bendecir, ¡pruébalo! Recibe panción Más Recibe más Más Tómala papá, nombre de Jesús Siva Ahora Yo quiero leer la palabra en el Salmo 119, 10 al 16 Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se pueden quedar sentaditos Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Yo diría amén ese texto Bendito tú, oh Jehová, enséñame tu estatuto Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca Me he gozado en el camino de tu testimonio Más que de toda riqueza En tu mandamiento meditaré Consideraré tus caminos Me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras Desvelo por la palabra Desvelo, esmero, entusiasmo, pasión, ardiente Hay un estudio en Inglaterra y en Estados Unidos que establece Que el que viene a la iglesia y no lee la Biblia ni interactúa con ella Lo compararon a ver la diferencia Del que no se ha convertido Y la diferencia fue cero El que está en la iglesia y no lee la Biblia Y no interactúa con ella y no la vive No lo pongan en la lista Porque se está haciendo fila para descarriarse Y está aquí a ver qué pasa Si una emoción Si Dios me toca Si Dios me sana Si Dios me da trabajo Si Dios me da sabiduría Entonces no le da nada Y él dice hasta aquí llegaron Pero el que encontró a Dios Y sabe que Dios es más grande que todo lo que hay Aquí muere Objetivo Informar Formar Y educar al pueblo Sobre los beneficios de escudriñar Y aplicar Lo leído Aquí tengo tres verbos Que yo quiero Verbo significa acción Y movimiento Yo le voy a informar de cosas Pero quiero formarlo No es que usted no está formado El que está formado Que se forme más Y el que no está formado Que comience a coger desde ahora Pero yo también quiero educarlo Hay gente muy informada Saben más Biblia que todo el mundo Y tú busca los frutos Ni hoja dan Todo el que está informado Y formado Está educado Para toda buena obra Para toda buena obra Aleluya Una lesión muy sencilla Todo tiene su método Los judíos usan Su método Que está muy de moda ahora El método judío Los griegos Los griegos usaban La hermenéutica Yo quiero darle una reglita Que los nuevos creyentes Puedan comerse la Biblia Léela Obsérvala Interprétela Y aplíquela Esa reglita sencilla Observe Interprete Y aplique Y usted tiene El doctor Google Que una palabra Que usted no entienda Dele para allá Si Google no hace nada Pregúntele a los pastores No le pregunte a todo el mundo Porque fácilmente Te pasa como a mí Que le pedía a un señor ¿Cuál es la calle? Y me mandó Para otro lado Que no era Es a los maestros Y líderes De manera Que yo vine a informar A formar Y a educar A mi pueblo Que es el pueblo de Dios Salmo 119 Es una descripción De las 22 letras Del alfabeto hebreo El alfabeto hebreo Que debe ser Alefeto Y no alfabeto Es el mejor del mundo Porque el hebreo Son letras Que salen De Hachén Del mismo Dios Ahora usted me dice Ay Y yo no sé Ni siquiera español No se preocupe La traducción Del hebreo Para llegar Hasta nosotros Primero pasó Por el griego Por el latín Por el latín Idioma de los romanos Ya ese idioma Desapareció Los romanos Pensaban Que el latín Era el idioma Sagrado Y por eso Los sacerdotes Daban la misa En latín Y no lo entendían Ni ellos mismos Tuvieron que Reformar eso Rápido El latín Desapareció Y como llegó Y como llegó A nosotros Sencillo Mire como obra Dios En su palabra Una mujer Da luz A X X Da luz A Y Y Y Da luz A Z Pero todo Tienen El ADN De X El idioma Es tan fuerte El hebreo Que cuando se va Traduciendo A otro idioma Ay Dios Mío Eso me lo dio el Señor Ayer El idioma Hebreo Tiene Una U Hacia arriba Toda la letra Indican Hacia arriba O sea que Están suspendida De Dios Recibiendo Luz Y cuando Se traduce A otro idioma Esa misma Luz Va caminando Y por eso Te lees la Biblia En español Ay Que alegría Ay Que gozo Que felicidad Porque lo que Tú sientes En español Lo sienten Los hebreos También Por eso Mucha gente Dice Bueno Yo sé Hebreo Sé griego Para llantar La gente No se deje Llantar Que con el idioma Que usted tiene Usted puede echar Fuera demonios Sanar enfermos Y hacer de todo Entonces Ese idioma Dios Salca de él 22 letras Tiene 32 Pero hay 10 Que son combinaciones De la 22 Es para que usted Sepa nada más Porque el evangelio Es tan fuerte Cambia Este salmo Es un canto De celebración De la ley De Dios La Torah Dice una de las cartas Del apóstol San Pablo Cuando se reúnan Si tienen Higno Si tienen salmo Si tienen cánticos Espirituales Que se haga todo Para edificación Nosotros le decimos Salmista A todo el que pasa Aquí adelante Es un error No todos son salmistas Para ser un salmista Primero ya Cante los salmos Pero no es así Un salmista Es el que se impira En la palabra De Dios Para cantar Alabar Al Señor Un himnólogo Por eso El himno De De gloria Que cantábamos Lo de mi edad Y vi que el hermano Cantó aquí Esos himnos Wow Y le puso Y le puso Otra música Porque la esencia Se queda Aunque usted le ponga Otra música Los himnólogos Son los que se inspiran En la vida diaria Cuando allá Se pase lista Eso era alguien Que la iban a matar Y un grupo de cristianos Y estaban pasando lista Ella se salvó De misericordia Y dijo Yo quiero que Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Respondere Dios te libra De un accidente Te libra Que te cancelen Te libra De lo que sea Dios te sana Y tú sacas Una canción De ese milagro Que Dios hizo En tu vida Entonces tú eres Un himnólogo Cánticos espirituales Son aquellos Que se inspiran En otras cosas Que ni es usted Ni es Dios Ni es su palabra La naturaleza Los cielos cuentan La gloria de Dios El fin amén Uy mira que montaña Más hermosa Más linda Y usted se inspira Y trae un poema Entonces usted Está haciendo Cánticos espirituales Entonces este salmo Es un cántico De celebración De la ley de Dios No estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia Pero no hay gracia Sin ley Y no hay ley Sin gracia No yo estoy Bajo la gracia Yo puedo fornicar Adulterar Matar Robar Y hacerle todo Porque es en gracia Que estamos Siguen esa gracia Porque te va a llegar La de gracia Los mandamientos Siguen vigentes Solo las fiestas Judía Que se cumplieron En Cristo Ya no tenemos Que celebrarla Alguien me dijo Pastor yo voy a comenzar A guardar el sábado Así ve comprando Los corderos Para que los sacrifiquen En el altar No puede uno Criar chivo Aquí va a criar cordero El tema principal De este salmo El secreto De vivir Y andar Según las leyes De Yahweh Los judíos No pronuncian El nombre de Dios Porque varia gente Que Dios mató Por estar tomando El nombre de Dios En vano A un sumo sacerdote Entraba Y si no estaba bien Había que sacarlo Con un lazo Porque se moría Y la gente dijeron Bueno pues si Dios Es tan grande Mejor no lo pronunciamos Sino que decimos El nombre de Dios Y el nombre de Dios Ellos decían Hachén Hachén es el nombre De Dios Es el único ser Que lo llaman Por el nombre Que Él se manifiesta Jehová Rafa Me sanó Jehová Yiré Me da el moro Me da el vehículo Me da la casa Me da la esposa Me da la esposa Me da los hijos Jehová Yiré El nombre mío Es Yeshua Hamachía El papá Hay Donde se meten Todos los nombres De Dios En Yeshua Hamachía Y Jesús Cuando lo invoco Me da de todo Cuanto adoran El nombre de Jesús De Nazaret Ahora veamos Si usted Abre su salmo Se va a dar cuenta Que cada ocho versículos Hay una letra hebrea Ok Eso Tiene su porqué Porque este salmo Quiere engrandecer La Torah Engrandecer La ley Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio Esa es la Torah Simple y llanamente La Torah Ampliada Llega Hasta Malaquía Y la gran Torah Que los judíos No quieren aceptar Es el Nuevo Testamento Ahora mire Los secretos Que hay aquí La letra Alef Que es la primera Que aparece ahí En su Biblia Si usted lo chequea Significa Amo Y maestro Es la primera Es la primera letra Del alefeto Hebreo O alfabeto Si usted no entiende Pero Dios no usó La primera letra Para hacer el mundo Dios usó la segunda Porque esta significa Yo soy el amo El Señor El maestro De ti Y quiero Hacer una casa No en el mundo En tu corazón Quiero vivir ahí Quiero estar ahí Contigo Para resolver rápido Y ahora tenemos El Espíritu Santo Para que sea más rápido Entonces del 1 al 8 Son 22 letras Cada uno tiene 8 versículos Por eso usted va a chequear Que son 176 versículos Porque es una canción Con 8 estrofas Por letra Ese salmo Se le asignó A varios predicadores Y a mí Me dieron La letra Vete ¿Qué pasa? Ellos no saben Lo que hicieron Porque me dieron La más linda Porque esa letra La Vete Significa casa Que quiere decir Que yo soy La casa de Dios No hay culto Bueno Ni malo Es usted Que hace el culto Bueno Lo hace malo Oye el culto De hoy Estaba como frío Medio raro No es usted Que está frío Y raro Venga a la casa De Dios Hacerle el culto A Dios Y usted verá Que todo cambia Esta letra Que fue la que Dios Usó para crear Al mundo Berechi Génesis Berechi Los tres puntos Cardinales Que están En esta letra Oeste Sur Este Reproduce El curso Del sol Que sale En el este Y se pone En el oeste Señores No estamos aquí Por casualidad Dios calculó Todo Por eso Cuando tú llegaste Tú no trajiste Ni arroz Ni habichuelas Ni carne Ni carro Ni avión Usted nació Limpiecito Y Dios Le preparó Un almuerzo Oh gloria Aleluya Para que coma Lo treinta Los treinta Y cinco Los cuarenta Los cincuenta Los sesenta Años Que va a vivir En la tierra Ya yo tengo Setenta y tres Comiendo Y yo no traje Nada Entonces ¿Cómo voy a dejar De adorarlo? Esa es la letra V Se asemeja A la construcción Del mundo Por ende La casa De habitación De Dios Que es el corazón Tu corazón Lo hizo Dios Para vivir Tu corazón No es del diablo Ni del mundo Es de Dios Por eso Mi casa Y yo Serviremos a Jehová Que así Queda escrito Que así se haga Observe Esta letra Que parece Parece no Que es una casa Arriba Está el este En el medio El sur Y abajo El oeste El sol Sale arriba Y se acuesta Aquí abajo Usted dirá Pero no aparece El norte Cuando Dios Hizo el norte Lo dejó vacío Por eso Está lleno De hielo Los científicos Comenzaron a buscar En la Antártida Y lo que hay Es hielo No hay nada Y dijo alguien Que Dios Quiere que tú Llenes el norte Con tu alabanza Para llenarlo De buenas sobras Cuando tú Le das algo A alguien Está llenando El norte Que está vacío Cuando el norte Se llena de maldad De destrucción Miren lo que Nos está pasando Que aún Israel No sabe cuando Amanezca muerto Si no fuera Porque Jehová Dijo que no van a morir Yo apuesto Todo lo que tengo Que a Israel No lo destruye nadie Ahora tiene otra arma Que se llama La onda de David Le mandaron un misil Para destruir A Tel Aviv Completo Y la onda de David Lo atrapó en el aire Y se lo llevó Y la gente dice ¿Qué es lo que tiene Ese pueblo? Na, na, ni, na Ese pueblo tiene El que usted y yo Tenemos Aleluya De manera amado Que usted es una vez Y ahí vive Dios En su cuerpo Por eso Cuando usted se vista Le diga Señor Tu cuerpo ¿Cómo está? Le voy a comprobar Con la Biblia Que el mar proviene Del norte Jeremía 1.14 Me dijo Jehová Del norte Se soltará el mar Sobre todos Los moradores De la tierra Porque aquí Que yo convoco A toda la familia De los reinos Del norte Dice Jehová Y vendrán Y pondrá Cada uno Su campamento A la entrada De la puerta De Jerusalén Y junto a todos Sus muros En derredor Y contra todas Las ciudades De Judá ¿Quién fue Que invadió A República Dominicana? Haití Centroamérica ¿Quién fue Que invadió A Irak? ¿Quién fue Que peleó La guerra De Vietnam No fue El norte? Oren Por Estados Unidos Nabucodonosor Estaba en el norte Y bajó A tragarse A los judíos ¿Y dónde están Nabucodonosor Y Babilonia? Ahí lo que viven Son hurones Ratones Y todas Aves de rapiña Por eso Yo no pertenezco Al norte Yo soy judío ¿Cómo verón? Usted no es dominicano Dominico judío Primero dominicano Para mí es un orgullo Ser dominicano Es el único país Del mundo Que la Biblia Unde en la bandera En el escudo Nacional Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Vive Nosotros somos Únicos En el mundo Únicos Hay gente que No puede orar Nada más pensando En la bendita Visa americana Suelte eso Si Dios se la da Móntese en el avión Y váyase Pero mientras tanto Disfrute a dominicana Que en tiempo de frío Hace un calor Que no hay quien lo aguante Cinco secretos Para ser limpio Por la palabra Atención Lo que leen la Biblia Y lo que la van a leer A partir de hoy Cinco secretos Tienen Estos Seis Versículos Seis Versículos Nada más Tienen Cinco Secretos Vamos a ver Primero Dice 119 10 Con todo Mi corazón Te he buscado No me deje Desviarme De tus Mandamientos Con todo Mi corazón Te he buscado Buscarle De todo corazón Para no Desviarse De sus Mandamientos A Dios A Dios No se le da Una parte Del corazón A Dios Se le da Todo el corazón Primero Dios Y después hablamos Ah pero tú Crees que nada más Iglesia Iglesia Y no me atiende Deja esa mujer Que vaya a la iglesia Que si va a la iglesia Te va a atender Si coge para otro lado Tú sabes lo que viene Ahí yo tengo dos corazones Dice Mateo 22 37 Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Corazón Es sinónimo De Mente Cuando la Biblia Habla del corazón Te está hablando De la mente Por eso le dije Que perdió la mente Lo perdió todo Porque Azulia Hay alguien conmigo aquí Muy bien Ahora veamos Que corazón Es que tú tienes Para buscar a Dios Con ese tema Yo puedo terminar Porque lo van a ver ahora Ese corazón Que está abajo Cabeza de serpiente Ese es el corazón Griego El que se apasiona Y quiere carne Bésame Y vive conmigo A ver si tú Funciona después Y si no funciona Te dejo Ese es el corazón Que no se conforma Con nada Bebe hoy Bebe mañana Y cuidado Porque si no me aguantan Sigo bebiendo más Ese corazón Que vamos a ver ahora Porque Jesús Lo describió En Marcos 7.15 Vamos a verlo Ahí está Yo di este tema En un sitio Y me dijo Alguien No diga más nada Que ya yo estoy aquí Vamos a chequear El corazón Por favor Cardiólogo Vamos a chequear Los corazones cristianos Que dicen que son cristianos Y los vamos a someter A un ecograma A un cardiograma A ver A un electro A ver Que es lo que tiene El corazón Un corazón Sin Dios Un corazón Con Dios Pero en hipocresía Un corazón Que dice Que busca a Dios Y hay Que perder más tiempo Con ello Que lo que uno dura Orando De ese corazón Salen los malos Pensamientos Los adulterios Gente que buscan Todos los defectos En su esposa Porque lo que no tienen Lo están mirando En la otra Y déjame decirte Que no se equivoquen El menú No es como tú lo ves Uno va a un restaurante Y le pasan el menú Y dicen Wow Pero esto tiene que ser bonito Es arreglado Entra una muchacha A la iglesia Hace un tiempo Y yo digo Mira Esa muchacha Tiene los ojos Verdecitos Y los cabellos Están aquí Y la mamá Que me está oyendo No se equivoque Esos ojos son hechos Y ese cabello Es mejor un malo conocido Que un bueno por conocer Si tu mujer es pelética Colérica Ámala Porque esa te va a decir Lo que nadie te va a decir Todo el mundo dice Tú estás lindo Tú estás hermoso Y la tuya ¿Cómo te va a decir? Arregles eso Que eso no está bien Te vi Te vi Muy Muy contento Con fulana Y a mí No me agarra de la mano Sino ¿Qué? ¿Cuándo es que nos vamos? Y la mujer Con dos muchachos encima Y el hombre hablando Y un bulto El corazón Que no es de Dios Tiene mucho adulterio Mental Wow Que mujerón Me pasó por el lado Si yo no fuera evangélico Me fuera detrás Y dice 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 Cristo Ya viviste con ella En el hotel Ven a confesar el pecado Yo no Yo no me puedo detener En cada uno Porque no terminaría Las fornicaciones Los solteros Oren por los solteros Porque no pueden comer Vaca por libra Re por libra Tienen que Si quieren una vaca O la compran entera Y si tiene becerro Tienen que llevárselo Becerro también Entonces por eso Las muchachas Cuando se paran Aquí adelante Las hijas de Dios Tienen que saber Cómo se paran Porque los muchachos Apenas es Agua y cosas Y Para que no caigan En fornicación El que tiene novia Espere que nosotros Los pastores Lo declaremos Marido y mujer No toque Y la novia Que son Las que prenden tarde A mano muerta Aquí Tenle la mano De ahí Anda poniendo mano Está casi llegando Mano muerta Panadero Porque oigan Después que la estufa Se prendió ¿Quién la paga? Entonces Guarda esos fósforos Los homicidios Hay mucha muerte Muchos hombres Matando a sus esposas A un evangélico Por celo Sabe que el celo Es un demonio No es que usted Tiene un demonio Adentro Y por eso Usted es celoso Es que el celo Suyo Son captados Por vibraciones De los demonios Afuera Satanás no necesita Meterse en ti Porque él no es Dios Para meterse en ti Simplemente Con Las vibraciones Que tú das Él sabe De que tú Tiene necesidad Hasta en el movimiento De los ojos Y de los labios Él lo lee El que es celoso Es el jefe Comandante en jefe El emperador El César De todos los demonios El celo No piensa No analiza Solo mata Todos los cristianos No podemos ser celosos Suerte eso No, varón Es que si yo no la cuido Me la llevan Usted no sabe Lo que tiene El engaño Dios nos libre Del engaño Las pirámides Son un engaño Total Lamentablemente De ese negocio De las pirámides Nuestros hermanos De las romanas Son los que más caen Iglesia entera Para el suelo Porque la gente le dice Trae tu cuarto Que te lo voy a multiplicar Por cuatro Por cinco Por seis Y dice No, yo me saqué el loto Dinero fácil Fácil se va La envidia Ese demonio De envidia Es uno de los más Peligrosos Porque anda En las iglesias Buscando a ver Quien está creciendo Va a tumbarlo Canta lindo ¿Y qué se cree? Toca bien Ah, pero él cree Que es el único Que sabe ¿Cómo usted sabe Que ese espíritu Se está moviendo En usted Cuando a usted No le da la gana La voluntad De decirle al otro Que bien lo hiciste El envidioso No vive Ni duerme Porque nunca Tendrá lo que quiere Porque esos espíritus Te lo llevan De la mano La lascivia Este es peor Todavía La lascivia Es el espíritu Que se mueve Entre los hombres Y las mujeres Para ser Homosexuales Y lesbianas Si a usted Le llaman la atención Los hombres ¿Qué hace usted Guindado Como un mono En el cuello De otro hombre? El que le llaman La atención Los hombres ¡Corra de los hombres! Y la mujer Que le llaman La atención Otra mujer Esa es la más difícil Porque las mujeres Se tienen más confianza Se saludan Con un beso Un abrazo Y una que se yo Y una cosa Entonces uno Fácilmente No la descubre Pero Jehová Nadie se le esconde Si alguien Sufre De esos problemas Venga al altar Día Jehová Cámbiame Las hormonas Estas Que me están Traicionando La lascivia Trabaja en la mente Deseo desenfrenado De sexo De droga De vicio Nunca se conforma Con lo que tiene Siempre se está quejando Y el que mucho se queja Nunca está satisfecho Por eso ustedes ven Que la gente Cambia los carros Todos los años El que tiene dinero Porque después Que los montan Dicen Ya yo me cansé de esto Y el carro bueno Por todos los lados Dicen No hay que estar Alante y alante Si Alante y alante Mira a ver Que es lo que hay Alante Alante están Las deudas Usted no se puede Endeudar Más de lo que usted Puede pagar Insensato Es un necio Uno Que no coge No tiene cabeza Ese heredero Anda por otro lado Tú le llamas la atención Y lo perdiste Pero que yo soy Tu amigo 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 de qué Porque el amigo Que no te dice Tu defecto Solo tus virtudes Ese es nuestro amigo Por eso es que Las mujeres A veces Tenemos problemas Porque ellas No dicen Los defectos Compadre Cambie Se sacó el bata Que eso no va Con eso A mí me han devuelto De la sala Para atrás No Cógelo Porque la mujer Es un espejo Que tiene Seis sentidos En vez de cinco El radio transmisor Dios se lo puso A la mujer Ella ve en todo Usted dice ¿Usted cree que está Acabando? Dice ella ¿Por qué tú Estabas tan encaramelado Con esa muchacha? Yo No Pero yo no me doy cuenta Dice Hace rato Que hay un demonio Que la está tirando arriba Llévese de su mujer Amigo Para que llegue lejos Ustedes saben Que el machismo Anda rondando La república dominicana Cuide lo que es suyo Porque nosotros Cuidamos mucho Lo ajeno Y lo nuestro La puerta se está cayendo Y la puerta de la nevera Está amarrada El hombre No se puede acostar Sin revisar la casa Porque el hombre Que tiene que agarrar Esa mujer por la cintura Aunque esté gordita Y traerla para acá ¡Niángala! Ella va a decir Alguien me está cuidando Me está protegiendo Porque hay un tiempo Que la mujer es vulnerable Esos tiempos de Salen Embarazadas Que hasta a usted Le lleven Pero no es que usted Le lleven Son las hormonas Que están revolteadas Porque el niño Está exigiendo Por eso aunque la mujer Te diga Vete de aquí No se vaya No, pero ven acá En Estados Unidos Una mujer salió embarazada Y le cogió Con acabar con el marido Y un día le dice Vete, no te quiero ver Es más, me voy yo Y él le dice Bueno, vámonos Coge la maleta Le abre la puerta Del carro Y dice Entra diabla Ella entra Cuando llegan A la casa De su mamá Él le abre la puerta Y dice Sal diabla La dejó ¿Sabe lo que pasó? Que la mamá De ella le dijo Cuando usted se casó Fue para no volver Más aquí Así Con un embarazo Así que salga Por ahí Y él Pero señores Son pastores Y cuando Él está dando vueltas Porque la conciencia No lo deja vivo Dio diez vueltas Y en la última Ve que la mujer Está afuera Con la maleta Y dice ¿Y qué te pasó? Mami no me quiere Y él le abrió la puerta Y le dijo Entre santa De Dios Usted no lo entiende Cómo hacerlo como pan Que sea el suyo Yo tengo Cuarenta y cuatro años Con la mía Y mi preocupación Es que está demasiado buena Óyeme Y yo Jehová Rejuvenéseme Porque la mujer Está demasiado buena ¿Qué hago ahora? Y no es cualquier mujer Un liderazgo Completo Vive más en la iglesia Que en mi casa Y si no Sí Y si Lucía Galvez No me atiende Por estar atendiendo Las cosas de Dios Yo lo cojo Chilling Porque el que se encuentra Con Jesús Jesús le devuelve Amor Paz Gozo Alegría Tranquilidad Las maldades Ay hermano Tengo que decirlo Hay gente mala No confía en todo el mundo Ni andes diciendo Tu problema Por las calles Que no te van a perdonar Mañana Tú tienes que tener Uno o dos mentores El número uno Son los pastores Pastor pero Lo van a cargar No Los pastores tienen Extensiones Como los cabellos Y el pastor Tiene su líder juvenil Su líder de pareja Su líder de caballero Solo Su líder de mujer Sola Entonces Lo van enviando A fulano Las cosas pequeñas Resuévanmela a ustedes Y las grandes Tráganmela a mí Pero todo lo que ustedes Resuelvan Tienen que decírmelo Askenia Di plan Me guayé anoche No se lo digan A los pastores Que no me dan oportunidad Entonces cuando el pastor Dice Juan Pérez Tiene una oportunidad Y dice Los que están ahí Y ellos no tienen visión Porque no saben Que se aseguró La que no tiene visión Eres tú Que no se lo dijiste Deje la maldad Busque sus mentores Que sean buenos Hermanos maduros En la fe No cualquier cosa La avaricia Y ellos hay avarón En la iglesia Todavía en el año 2024 Hay gente preguntando Si debe pagar el diezmo Si usted no paga el diezmo Y da ofrenda Como quiera que prendamos Cuatro aires Yo tengo ocho aires Y lo voy a comprar De mi bolsillo ¿Dónde? Por eso cuando No hay que ser rico Para ser fiel Ni hay que ser pobre Para andar Andrajoso Y está demostrado Que el pobre Viste mejor que rico Que rico Por no gastar Se pone una camisa Todos los días Y si son americanos Unos pantaloncitos cortos Duramos una semana Nos echamos perfume Y no nos bañamos Si usted es pobre En la iglesia No hay miserioso Yo lo veo a ustedes Muy rosante Muy hermoso ¿A alguien le duele La casa de Dios? Amén Porque hay gente Que quisiera Que los pastores Se cayeran muertos En el púlpito Porque no desayunaron No comieron No durmieron Andan a pie Y Dios no te va A bendecir más De lo que bendice La cobertura Amén No Usted tiene que preocuparse Porque su cobertura Ande bien Amén Porque No dice la Biblia Que la bendición Viene por la barba De Aarón Amén Y llega hasta el borde De su vestidura Entonces No se deje llevarle La gente No que si tú das Tú tienes mucha deuda Muchos problemas Si no paga tu diezmo Más deuda tendrá Dígamelo a mí Que yo sé de eso Estoy en los ministerios Desde los dos años Al año fui diácono Y más nunca me han apiado Del púlpito Y yo sé Yo estoy mirando 52 años mirando Dios no es hombre Para arrepentirse Si Él dijo Que te va a bendecir ¡Pruébalo! Amén Yo recuerdo Que Dios me bendijo Me bendijo Me apió de una burra En el campo Me trajo a la universidad Estudiaba con cuatro cuadernos Guindando de la puerta De una guagua De la universidad autónoma De Santo Domingo Y cuando terminaba la clase No tenía que comer Me subía en una mata De mango Me comía Tres mango verdes Porque no lo dejábamos Que se maduraran Para ir a tomar Una clase de biología Me dormía Y el profesor decía ¡Gregorio! ¿Eh? Entonces tenía que estudiar En mi casa Porque el profesor Yo no podía escuchar Consigo una beca De comida A las once Había que hacer fila Y le ponía números A los cuadernos Ya mi cuaderno No cogía más números Y venía un agentado Y nos sacaba de la fila Y nos ponía de último Se llamaba un rebu Y Dios me dio Una beca para que coma Un préstamo Para que compre los libros Y después Para pagar la deuda Me dio dos horas De trabajo En la biblioteca De la universidad Si Dios lo hizo conmigo ¿Por qué no lo puede hacer contigo? ¡Bien! Yo era el número 22 En la Asociación Dominicana De Rehabilitación Terminé siendo El penúltimo Y no llegué A tumbar el jefe Porque Era pariente del dueño Y se lo digo a ustedes Y lo he repetido aquí varias veces Cuando comience a trabajar Ser primero en llegar Último en salir Y aprende todo lo que hay en la empresa Y el próximo La próxima promoción será tuya Yo lo hice Y me dio resultado En la Liga Municipal Dominicana Entré como asistente de contabilidad Terminé siendo el jefe Me aprendí auditoría Jefe de auditoría Me aprendí lo que hacía El subsecretario administrativo Me nombran subsecretario administrativo Me aprendí lo que hacía El subsecretario técnico Me nombraron subsecretario técnico Aprendí lo que hacía El encargado de auditoría Y contabilidad y contabilidad de los ayuntamientos Terminé siendo subsecretario de los ayuntamientos Y no llegué a ser secretario Y no llegué a ser secretario porque ese político Y yo no me muevo ahí Yo me muevo para allá No para allá Porque el cargo de pastor Es más grande que el cargo De presidente de la república Si usted no lo sabía Si usted no lo sabía Usted Más que un salami Es súper especial Cuando Cuando me cancelan Yo llego con el maletín a mi casa Y había una misionera Sentada en el mueble Busca a Isaías 41.10 Que se le manda a decir al señor No temas Yo te ayudo Punto Y yo gocé más cancelado Que nombrado Fui a México A Cuernavaca de México Me confundieron Y que yo era un subsecretario Y me dieron 50 dólares Y luego vinieron a pedirme perdón Y traerme 200 dólares más Y a Yo me metí en una habitación A dormir En una En una suite Pero yo soy presidente aquí Dios Cuando dijo que te va a llevar Cuando dijo que te va a bendecir ¡Créaselo! Yo he disfrutado de todo He viajado a todos los países He ido a Israel Ahí fue que me gocé Porque cada piedra en Israel Es un testimonio Cuidado con la avaricia En el evangelio No se puede ser tacaño Observen la iglesia ¿Qué hace falta? Pastor ya comió Pastor ya comió Regálele Siembre en buena tierra Para que coseche mucho Porque hay tierra mala Por ejemplo Una gente que no diezma Y tú siembra Bótate la semilla Entonces cuando yo voy a sembrar Una gente que no diezma Lo que yo hago es Que digo Señor Esto es para ti No para él Porque él es infiel Maledicencia Maledicencia Significa murmuración Y chisme Gracias a Dios Que en las iglesias Ni hay chisme Ni hay murmuración O él es lo mucho Con demasiado No murmure Vaya a la fuente Operación represa Te dijeron algo Représalo Pásalo a los pastores Y no hable más Mi hermano Quiero contarle algo Que esto Esto y esto Usted me autoriza Al exceso a los pastores No Pues no me lo ha dicho a mí Punto Operación represa No deje que siga el chisme Porque puede destruir una iglesia En un abril Un cerrado de ojos Los robos Más gente Hay ladrones Por todos los lados Hay gente tan fuerte Que hasta Dios Les roban Soberbia Es el orgullo La altivez La arrogancia Mirando por encima Esa chusma Eso es Eso es Del corazón Cabeza de serpiente Con este corazón Yo no puedo adorar a Dios 24-7 Tengo que oír música Inconversa Porque hay un pedazo De mi corazón Que no es de Dios Que del mundo Y me jala Cuando yo estoy hablando De parte de Dios Me pongo como un joven De 15 Vamos a ver Corazón De Dios Que tengo mucho aquí Ahí está Primera de Corintios 13 Este corazón No son más Que dos letras hebreas La lame Que se juntan Como Arrodillada Arrodillada ante Dios Humillada Delante del Señor Y conectada Por la viud A la corriente De Dios Esta gente Fluyen en Dios Tienen visiones Tienen profecías Tienen sueños Tienen de todo No sueños De que se quieren Acostar Por eso Este corazón Tiene cerebro Por eso Piensa Antes de hablar Si hablo A quien le hago daño Pues entonces me callo Porque está conectado Al cerebro Y ese cerebro Está conectado A Dios Entonces tu mente Tus emociones Tus pensamientos Son de Dios Este corazón No se envanece No anda diciendo Quien canta Como yo Quien toca Como yo Viste No hay otro pianista Como yo Yo no le pedí Música a ellos Porque Esta es una enseñanza Que quiero que se le quede Más que una emoción No hace nada Indebido No hay que llamarle La atención Porque usted siempre Anda por las reglas No busca lo suyo Yo he visto Reuniones evangélicas Que ponen 22 muslos Para comer Y va uno Y se come dos Y ya dejó uno Sin comer atrás Pregunte Cuanta carne Me tocan Si usted va A una casa Que lo invitan A comer No se Sirva toda la comida Vaya al paso Sirva así un chin Y después el otro chin Ahora si la dueña Le dice Eso es suyo Tampoco Se vuelva loco Que usted sabe Porque una mujer Una vez le dijo al hombre Todo eso es tuyo Y se lo comió Y dice Ay no me dejaste Porque generalmente Las mujeres Echan su comida Junta con la del esposo Eso era antes Ya no No busca lo suyo Siempre está pensando En el otro Está sentado en la iglesia Fulano no vino Que pasaría Donde está Viste a fulana Como se sentó Eso significa Que no le está gustando Esto Porque hay gente En la iglesia Que ven tu rostro Y te examinan Pastor Hable con fulano Que lo veo medio raro Y que tú le viste Tiene el rostro En el suelo No se irrita Eso está difícil Es Porque lo contrario Es la ira Y el enojo Airaos Pero no pequeís No se ponga el sol Sobre vuestro enojo No le dé lugar Al diablo Entonces cuando yo Me enojo Me ahíro Me irrito Satanás en la puerta ¿Cuándo me va a dejar pasar? Para encenderte Y prenderte candela Pero uno no lo cree Y uno sigue encendido Mira esta mujer bruta Que no sabe ni cocinar Y tú Chancletudo Esto que lo otro Entonces Eso trae Irritación Si te dicen Algo Que no te gusta No es el momento De responder Porque palabras Traen palabras No se goza De la injusticia Que bueno Que lo mataron Ese bandido No se goza Se goza De la verdad Que bueno Que bueno Que así sea Fulano se graduó De ingeniero Licenciado Doctor Que bendición Vamos a hacerle algo Una bullita Que se sienta bien No Ese es un altanero No Porque el cristiano No se goza De lo injusto Siempre se goza De la verdad Todo lo sufre ¿Usted cree que es fácil Que te rellene Y que tú Cómeme como longanice Hay gente Que son gallitos Tú le dices Y ella te dice Tú le dices Y ella te dice Y al final Dice el diablo Yo apuesto dos millones A esa Todos los sufren Traga Todo lo cree Aunque después Le aclaren la cosa Mano yo te amo Gloria a Dios Que bueno No te ama nada Pero tú lo creí Quien va a perder Fue el que dijo Que te ama Y no te ama Todo lo espera No ora por orar Sabe que todas Tus peticiones Están En el escritorio De Dios Y hay respuesta De Dios Para mucha gente Todo lo soporta Hasta este calor Todo lo soporta Pero mi marido No hay quien lo aguante Yo lo aguanto La única La única que lo aguanta Soy yo No es mamá No se deje quitar Su esposo De su mamá Que la madre No entregan Los hijos Nunca Eso digitalmente Está amarrado ahí No quiera a su madre Como su esposa Porque usted no puede Vivir con su madre Póngala en su lugar Ámela con amor de madre Pero atienda su cartón Y las mujeres Pelean Y dicen Ay mijito Te veo flaco Es que no te están Atendiendo No mamá No me atienden Pues ven a comer Aquí todos los días Bótese Tajalandia ahí Gloria Entonces las mujeres Sean sabias No se dejen quitar Su marido No que Mi esposo Se fue para su casa Póngase de acuerdo Con la suegra Y ciérrenle la puerta Con candado Regálenle el candado Mire a ver Como que su mamá Cocina No que tú no cocinas Como mamá Enséñala Mira Échale un poquito Más de esto Quítale de esto Vamos a cocinar juntos Pero no Venga A tenerla al menos Que esa es la tuya Papá No te toca otra No guarda rencor Rencor Como decimos los dominicanos No guarde Con compa A las 3 de la tarde No lleve problema A la cama Hoy yo te quiero Pero tenemos que hablar primero Ahí se acabó el asunto Los hombres Tienen que comenzar A tirar sus piedrecitas Desde temprano Para cosechar No trate de entender Su mujer No trate de entender La que te puede ver loco Ni Einstein La entendió Yo le dije Dios Ayúdame A entender a Lucía Y dice Dios Y yo te dije Que le entiende Yo te dije Que la ame Ah pues está bien No guarda rencor Por favor Si usted se enojó Hoy Hace 3 años Que le hicieron algo No venga a traer Ya va a la tercera Y la cuarta A la quinta Aquí se va a hablar No porque si tú Me perdonaste el pasado No me lo traiga Al presente Ya eso pasó No es atancioso Parecido a que no se embanece No es atancioso Diciendo lo que es Y lo que no es Hay gente que pone Los testimonios más grandes Para que la gente Le dé más ofrendas Conmigo no Lo primero es que Dios sabe Que no me gusta el púlpito Y ahí fue el que me puso Yo voy a Estados Unidos Que nadie me invite Para dar mi ofrenda Y me la gano Pero no voy por eso Porque mi padre es Dios Y él tiene que mantenerme Yo no paso hambre en esta tierra Porque Dios tiene que mantenerme Dios tiene más que darte Que tú que pedirle Es benigno O sea que es bueno Gente buena en la iglesia Hay gente que dice Yo no me convierto Porque la iglesia está llena De gente mala Embuta en dominicano Aquí que está la gente Más buena del mundo Los mejores hombres Están aquí Las mejores mujeres Están aquí ¿Qué pasó? Dice no Porque me hicieron esto Me hicieron aquello ¿Y quién eres tú Para que no te hagan? Y Dios te va a probar Con lo que tú tienes Más cerca El amor Es sufrido Aquí se sufre hermano Aquí se sufre Pero se goza mucho Yo prefiero sufrir En la casa de Dios Y no gozarme En la casa del diablo ¡Oh gloria a su nombre! El amor es sufrido Ese es el corazón Conforme al de Dios Nos hemos guayado muchísimo Pero Dios vuelve y nos sana Y nos pone a la altura Hora de conversar con Él ¿En cuál de los corazones Te mueve? ¿En qué corazón En estos últimos días Te ha movido? ¿Cuál de los dos te mueve? Siendo sincero con Dios ¿Quién ha invadido tu corazón Para que piense así? ¿Necesitas sanidad en tu corazón? ¿Estás herido? ¿No has fluido? Vamos a cambiarlo Aquí manda la serpiente Aquí manda el Espíritu Santo Este es un corazón de fracasado De fracaso total Este es un corazón reconstruido Desabollado Y pintado Todos los que estamos aquí Estamos desabollados Y pintados Y el que sabe Pintar y desabollar Está aquí Es el Espíritu Santo Necesitamos ir al taller De desabolladura Y pintura de Dios Yo no vine a predicarle A gente perfecta Vine a hablar con personas Que necesitan Reconstruir el lado derecho Del corazón El lado izquierdo Lo ventrículo del corazón Espiritual Hay una válvula Que no funciona No fluimos en Dios Tenemos el deseo De amar Pero no amamos Tenemos el deseo De compartir con otros Pero no compartimos Ni al Dios le bendiga Si necesita Cirugía de Dios Pasa para acá Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Alguien necesita la oración O todos estamos perfectos Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que estás tuyo Quebranta Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Aproveche la presencia De Dios acá Dios es bueno Yo entrego mi voz Pastor Ayago Usted vino Ayúdenos Quebranta mi corazón Pasen para acá Vamos a orar Por estos corazones Yo quiero menguar Para que estás tuyo Quebranta Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Ahora Viva Pobre de Dios Pobre de Dios Más como tú Quebranta mi corazón 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 Se reconstruye tu corazón Ahora 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 Eso Nombre de Jesús Nombre de Jesús Sí, vamos Más 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 Señor Nombre de Jesús Yo quiero menguar Para que estás Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Recibe sanidad Para que estás Recibe sanidad Espíritu trabaja Espíritu trabaja Espíritu trabaja Con tu nombre de Jesús Para que estás Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Ahora Ahora Para que estás En el nombre de Jesús Dios Cambia tu corazón Vamos Recibe Pansión Recibe Pansión Más 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 Gracias.